bienvenidos a una nueva edición del termómetro de la city una city que hoy está pendiente del dólar terriblemente más que nunca y queremos contarte cuál es el mejor horario para comprar dólares porque mucha gente que es lo que hace compran los dólares por lo de home banking por ahí a la noche nunca hagas eso nunca compres de dólares por home banking a la noche porque a la noche suele ser mucho más caro comprar dólares y al revés si tenés que venderlos porque necesitas pesos te pagan menos porque pasa esto porque el horario del dólar mayorista desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde entonces si vos compras en tu banco este o en las sociedades de bolsa que venden este dólares online las 24 horas o en casas de cambio fuera de ese horario se cubren porque no tienen mercado como hacen para cubrirse abriendo un poquito las puntas entonces te cobran más si vos querés este comprar dólares y te pagan menos si vos este querés cambiar tus dólares para pesos cuál es la otra referencia parte del mercado de dólar mayorista es el mercado de bonos bonos argentinos que cotizan tanto en dólares como en pesos lo que se llama el dólar me o el dólar bolsa o el contado con liquidación este también ese mercado abre de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde ese es el otro parámetro que tienen para dar las cotizaciones y el mercado que abre el del dólar mayorista que abre a las 10 de la mañana cuando hay mucha volatilidad se retrasa y abre un poquitito más tarde dentro de ese horario desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde el mejor de todos donde vos vas a poder conseguir los dólares más baratos es entre la una y las tres de la tarde o sea de 13 a 15 es la mejor hora para comprar dólares según cuentan en las casas de cambio en los bancos porque ahí se achica un poco el spread o sea las puntas entre la compra y la venta porque porque tienen ahí las dos referencias tanto del mercado de bonos como del mercado de dólar mayorista así que si podés y vas a comprar o a vender dólares una de las pautas que te tenés que fijar es si tiene buen precio es cuál es el spread cuál es la diferencia entre la punta comprador y la vendedora si es de seis pesos suponete es demasiado es que no te están dando un buen tipo de cambio si es de dos pesos tres pesos significa que sí es un buen cambio y si podés comprar entre las 13 y las 15 vas a poder comprar dólares más baratos y si tenés que venderlos por pesos también este te van a pagar un poquito más ya sabes ahora cuál es la mejor hora para comprar y vender dólares